qué tal chicos bienvenidos una vez más a este su unboxing el día de hoy disculparán el tiradero pero pues es tiradero de unboxing así que bueno vamos al unboxing del día de hoy tenemos como ya vieron en otros vídeos estamos arreglando compus y pues pedimos cosas para arreglar las compus se escucha ahí en la caja hueca pero no vamos a ver qué nos llegó y pues de hecho quiero agradecerle al al conductor que me esperó dos minutos en la que llegaba a la casa al repartidor estaba lloviendo mucho pero bueno vamos a ver qué 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 trae este box y viene una memoria ddr2 de 2 gb así sí 2 gb ddr de las grandes para o para la laptop está de acá abajo bueno el laptop la para esta no sólo tiene un giga vamos a meterle 2 gb pero por qué tengo esta no es que ha chingado 1 2 3 4 porque pedí esta ddr2 no porque según yo no hemos había pedido Ah, no, ah, no Pues aquí está este, pedí el Ajá, aquí ahora vemos que trae aquí Pero, a ver, a ver Chin, chin, chin Mis compras Sí, 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 porque Bueno, también eso porque Verana, mañana, estaba todo dormido De hecho pedí, me llevó hoy mismo Así que bueno, fue Fue algo bueno Ah, sí, es cierto ¿Por qué? Memoria DDR2 Sodin Bueno Bueno, sí la pedí, tonto Bueno, y también tenemos unos cargadores Cargadores aquí Este, para Computadoras Bien, perfecto Viene En el cargador Vienen las Las puntas Y pues su cable, ¿no? De atrás Aquí viene Aquí le seleccionamos Qué tipo de voltaje quiero que nos dé Muy bien Y bueno, pues ya Sería todo Esta sería una nueva casa Para Para Kira Ya saben que le gusta Ahí a la Kira Star, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver Esta Esta, esta según tiene Garantía de por vida Vamos a Abrirla A ver Cómo viene Ok Así es Son dos módulos Perfecto Dos módulos De DDR2 Ok Vamos a abrir este otro Este otro Este otro De memoria Ay, qué tonto No hubiera pedido Estas, pero bueno Aquí viene Son dos módulos Ahí se ven Dos módulos De DDR2 DDR2 Ah Ok Ok Y Este otro sobre Vamos a abrirlo rápidamente Y tenemos Un Disco En BNB PCI Generación Tercera De 128 Gigabytes ¿Para qué? Para esta Así que Vamos a mejorarlas Un poquito Así que Bueno Eso sería todo Por el unboxing Del día de hoy Ya verán En otros videos Cómo Mejoramos Estas compus A lo mejor Laguna en vivo Así que bueno Nos estamos viendo Bye Con Síganme en todas Mis redes sociales Ya saben Superónico Josh En todas Gracias Gracias